Entonces, se harán los ajustes que haya que hacer en la medida que no quede nada comprometido de seguridad, calidad e integridad. Deja, por ejemplo, 7 mil centros de votación o mesas electorales. Nosotros hemos planteado que se lleve a 5 mil. Entonces, cuando nos den la cifra de cuánto es que tiene que aportar cada partido, nosotros aprobamos o no, de acuerdo a los ingresos que tiene el partido. Eso es el monto, el monto. Pero la decisión de bajo el mandato del artículo 47 sería vigente y es la posición del partido de la liberación dominicana.